Inventario 16BE61037 corresponde a un vehículo Volkswagen Polo modelo 2014, color blanco, presenta daño en la parte frontal Alcanzamos a ver el daño, su fase delantera se encuentra suelta, la alcanzamos a ver totalmente rota del lado izquierdo No cuenta con sus rejillas inferiores, tampoco cuenta con la parrilla, posiblemente se encuentre dañada Pasamos a la parte frontal, alcanzamos a ver el cofre, se encuentra suelto y dañado del lado izquierdo, se encuentra descuadrado Alcanzamos a ver su faro izquierdo, se encuentra deshecho, el refuerzo de la fascia lo alcanzamos a ver dañado Su posenfreador del turbo se encuentra dañado, lo alcanzamos a ver roto No cuenta con el faro derecho, posiblemente se encuentre dañado Alcanzamos a ver su marco radiador, totalmente dañado Pasamos a la parte del motor, alcanzamos a ver el marco radiador de la parte superior, se encuentra totalmente dañado La parrilla se encuentra rota, no cuenta con el emblema Alcanzamos a ver su motor, se encuentra inclinado del lado izquierdo, el soporte del lado izquierdo posiblemente se encuentre dañado Alcanzamos a ver la tolva y su motoventilador, se encuentran prensados Los alcanzamos a ver rotos por el siniestro, cuenta con su batería, se encuentra dañada Alcanzamos a ver su radiador y condensador del lado izquierdo, se encuentran prensados, los alcanzamos a ver dañados Varios arneses eléctricos se encuentran rotos El módulo de la dirección se encuentra dañado, alcanzamos a ver su depósito, se encuentra roto El portafiltro del lado izquierdo se encuentra totalmente deshecho Alcanzamos a ver su computadora, posiblemente se encuentre con daño Alcanzamos a ver su bomba y su depósito Del bóster, lo alcanzamos a ver dañado Cuenta con aceite de motor, el nivel no es el correcto, el aceite se alcanza a ver ya sucio Se alcanza a ver un poco quemado Su bastidor delantero izquierdo se alcanza a ver totalmente prensado Por el impacto, alcanzamos a ver el módulo de dirección Cómo se encuentra dañado, varios arneses se encuentran rotos Pasamos a la parte baja, alcanzamos a ver su transmisión Aparentemente en buenas condiciones El soporte de motor de la parte baja Su cartel de motor aparentemente en buenas condiciones La marcha posiblemente se encuentre dañada La alcanzamos a ver prensada Pasamos a su costado izquierdo, alcanzamos a ver que cuenta con rines de aluminio El rim delantero izquierdo se encuentra tallado La llanta demasiado desgastada, un 10% de vida Salpicadera izquierda, alcanzamos a ver dañada de la parte frontal Se encuentra doblada y abollada El parabrisas aparentemente en buenas condiciones No se alcanza a ver estrellado Puerta delantera izquierda, ligeramente rayada Su espejo lateral izquierdo, alcanzamos a ver la carcasa rota, ligeramente tallada El espejo media luna se encuentra roto Pasamos al interior, alcanzamos a ver vestiduras de tela color negro Se encuentran sucias y desgastadas Su sistema de airbags activó Su bolsa de volante, la bolsa de talero se encuentran activadas Alcanzamos a ver en el interior un faro Se encuentra suelto y roto El vehículo es estándar La palanca de velocidad se encuentra trabada Cuenta con un módulo de estéreo original Alcanzamos a ver dos viseras Se encuentran sucias Todo el interior también se encuentra sucio La parte interior trasera Alcanzamos a ver las vestiduras Se encuentran sucias Cuenta con sus tapetes de la parte trasera Faldón izquierdo se encuentra dañado Lo alcanzamos a ver abollado El rin trasero izquierdo se encuentra tallado La llanta también se encuentra tallada Un 40% de vida Alcanzamos a ver la calavera izquierda en buenas condiciones Pasea trasera ligeramente rayada Tapa cajuela en buenas condiciones Cuenta con sus emblemas Pasamos al interior de la cajuela Alcanzamos a ver su llave de rueda Su gato mecánico Su gancho de arrastre Cuenta con la llanta de refacción Un 30% de vida de la llanta El rin se encuentra ligeramente doblado Alcanzamos a ver el cartón Del piso cajuela Calavera derecha en buenas condiciones El faldón derecho Ligeramente rayado La llanta trasera derecha Un 40% de vida Las dos puertas del lado derecho Ligeramente rayadas Ligeramente talladas El estribo se alcanza a ver también tallado Su toldo aparentemente completo Y en buenas condiciones Cuenta con su antena completa Alcanzamos a ver el cristal quemacoco Se encuentra abierto Aparentemente en buenas condiciones El espejo lateral derecho completo Salpicadera delantera derecha Ligeramente doblada de la parte frontal Su llanta delantera derecha Un 40% de vida El rino alcanzamos a ver ligeramente tallado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!